Para los trabajadores de Oceanografía, el hecho de que la Procuraduría General de la República, la PGR, levantara el aseguramiento ministerial decretado hace más de tres años sobre los bienes de la naviera, actualmente en quiebra, es un fraude consensado que los deja indefensos y vulnerables, ya que con esto nada les garantiza que la petroempresa pagará las liquidaciones de más de 4.000 trabajadores a los que no les ha respondido. Presentamos un escrito para solicitarle a la PGR que no liberara el aseguramiento, toda vez de que había otras diligencias que se tenían que desahogar y hay otras denuncias dentro de la misma denuncia de City Banamex, que por ese motivo no debía liberar el aseguramiento de la empresa. A la vez del liberamiento del aseguramiento, sí coloca a los trabajadores en un estado de indefensión y de vulnerabilidad. Los afectados por esta situación argumentan que las autoridades actúan contrarios a la ley, por lo que esperan que los procedimientos en contra de Oceanografía y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, sigan su curso y se respalda la de los trabajadores cuyas liquidaciones ascienden a más de 1.200 millones de pesos. El PGR está liberando un aseguramiento, el cual a nuestro juicio, por las mismas aportaciones que nosotros vimos y las averiguaciones que están pendientes, no se podía hacer la liberación. Vemos la verdad una situación, por lo que pinta hasta el día de hoy, como un fraude consensuado. Es una situación que México está viviendo en una situación de no legalidad, del Estado de Derecho violentado en todas sus formas. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.